Mi más sentido pésame a Rodrigo Murray, que hallaron muerto el hermano del actor Rodrigo Murray. Sin hacer mucho escándalo como fue su vida, lo recordaremos con mucho amor. Tenemos nuestro más sentido pésame al actor Rodrigo Murray. Guillermo Murray Prisant, hermano del actor Rodrigo Murray, había sido encontrado sin vida en una casa de la Ciudad de México a sus 65 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes del periodista Carlos Jiménez, el hombre fue encontrado en un inmueble de la Alcaldía Cuauhtémoc y a través de redes sociales él dijo lo siguiente. Allá en muerto al hermano del actor Rodrigo Murray. Luego de buscarlo por días, la Fiscalía de la Ciudad de México halló así a Guillermo Murray en esta casa de Alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, los reportes extraoficiales indicaron que aparentemente Guillermo Murray Jr. había tenido un incidente y que no fue localizado hasta varios días posteriores a su pérdida. Carlos Jiménez también comentó, Lo encontraron tirado con un gu** en la nuca. Suponen que se resbaló y se gu**ó. Ahí estuvo un gu** más de una semana. Hasta este momento la familia de Guillermo Murray Jr. no ha corroborado la información. No obstante, TV Azteca compartió que el hombre supuestamente fue hallado a la mañana de este 18 de noviembre. En la cuenta oficial de Twitter de la televisora se dio a conocer lo siguiente. Esta mañana fue encontrado sin vida en la Ciudad de México Guillermo Murray Jr., hermano del actor Rodrigo Murray. Hasta el momento no hay más información del des*****. Por su parte, en el programa Cuéntamelo Ya, la conductora Carmen Muñoz confirmó la noticia y por supuesto envió las condolencias a la familia. A través del programa, la presentadora comentó, Hace unos momentos se dio a conocer el lamentable f***cimiento del hermano del actor, Rodrigo Murray, y al instante se sabe que un f*** es su casa y fue encontrado por la fiscalía luego de buscarlo por varios días. De igual manera, el periodista Gil Barrera dio a conocer los hechos y compartió el sentimiento de resignación hacia la familia. El hermano de Rodrigo, aunque no se desempeñó a lo largo de su vida dentro de la industria del entretenimiento mexicano, sí se convirtió en un aclamado escritorio académico. Dentro de su formación académica se tiene conocimiento, que estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrado, Buenos Aires, Psicología Clínica y una maestría en psicodrama psicoanalítico. A lo largo de su vida fue profesor de literatura e impartió múltiples cursos y talleres sobre títeres en importantes sedes como Bulgaria. Nueva York o la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, contaba con algunos libros como El poder curativo del nopal, de los chiles, de los jugos, de los cereales, de la papaya, de las semillas. De igual manera, colaboró en medios nacionales y coordinó secciones culturales infantiles. Cabe recordar que el 6 de mayo del 2021 perdió la vida Guillermo Murray a sus 93 años de edad, padre de Rodrigo y de Guillermo Jr. Así lo dio a conocer en aquel entonces la cuenta del programa de espectáculos Ventaneando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.